64 76 estamos en Cafeterito Día para hoy sábado 3 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda en funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos de emprendedores adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo atentos al resultado aquí está el número ganador es el 8 3 9 1 verifiquemos el resultado el ganador es el número 83 91 83 91 es el resultado de legados es correcto el resultado es correcto gracias no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones haz clic en uno de estos vídeos para ver más resultados gracias por ver este vídeo y mucha suerte gracias